El próximo gobierno socialista hará un nuevo REF. En la reforma constitucional reconoceremos el REF como singularidad del pueblo canario y con Patricia al frente del gobierno canario haremos realidad ese sueño de muchísimos compañeros. Y también para una clase media trabajadora que está siendo hundida por las políticas de la derecha. Me voy a dejar la piel, el cuerpo y el alma, compañeros y compañeras, para que muchos municipios, comunidades autónomas y el gobierno de España estén en buenas manos, en manos de gobiernos socialistas. Ese es mi compromiso.